La Universidad de Guadalajara ha cuidado de manera importante sus indicadores de calidad. Prueba de ello es que este año obtuvimos el primer lugar nacional en el Fondo para Elevar la Calidad 2012. Este fondo reconoce, entre todas las universidades públicas estatales, nuestro incremento en los indicadores básicos de cobertura y de calidad. Me explico. Dentro de la fórmula, que se conoce como fórmula cupia, nos premian como institución obtener la mayor cantidad de doctores, miembros del SNI, profesores reconocidos con el perfil PROMEP, cuerpos académicos que se encuentren en el nivel de consolidación, así como estudiantes que cursen en programas educativos que cuentan con el nivel 1 de los CIEs. Somos el primer lugar nacional. Del 2007 a la fecha, cabe mencionar que hemos sido el primer lugar nacional, y cada vez existe más competencia, y pues pese a la competencia y al trabajo también del resto de las instituciones de educación superior del país, logramos obtener este año precisamente y nuevamente el primer lugar nacional, con una bolsa de 112 millones de pesos. Efectivamente, es un premio a la institución, y bueno, es un premio a este esfuerzo que hemos hecho a lo largo de este periodo, encabezado por el rector general, el doctor Marco Antonio Cortés, donde le hemos puesto énfasis importante en la cobertura en demanda al objetivo del Plan de Desarrollo Nacional, donde pide que se obtenga un 30% de cobertura en educación superior. De manera tal que la Universidad de Guadalajara, tanto a nivel superior como a nivel media superior, hemos incrementado más de 35 mil estudiantes. Además de la parte de cobertura, la parte de calidad para nosotros es muy importante. Tenemos hasta ahorita 675 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, 2.012 profesores que cuentan con el perfil reconocido, denominado perfil PROMEP, reconocido por la Secretaría de Educación Pública, y ello es un logro de toda la comunidad universitaria y de las autoridades al respecto. 91 programas educativos que se encuentran acreditados por COPAES y en ese sentido somos también el primer lugar nacional en estos indicadores mencionados y también el primer lugar en cuerpos académicos consolidados con 60 y después de nosotros sigue la Benemérita Universidad de Puebla y posterior a ello la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, para nosotros es muy orgulloso ver cómo cada centro universitario y cada comunidad desde su propia esfera incrementa estos numeritos que para nosotros cuando los presentamos con tablas son solo números, pero conllevan un esfuerzo extraordinario. Entonces, vaya mi reconocimiento, mis deseos de que todos sigamos en esta curva ascendente, que cuando hemos llegado a niveles de calidad como lo tenemos ahorita, es importante mantenernos, estamos dentro de las mejores universidades del país, de Latinoamérica y del mundo. Y todo eso es gracias a un esfuerzo colaborativo, a un esfuerzo de la comunidad universitaria de la que orgullosamente soy parte.